Entonces, la cirugía mínimamente invasiva son para aquellos pacientes que no pueden operarse de la próstata cuando tiene indicación, por ejemplo, está con sonda y quieren operarse y no pueden porque han tenido un infarto. Entonces, el tratamiento más que todo se asocia con la termoterapia, que es colocar en una sonda el paciente produciendo calor con radiofrecuencia, microondas, láser, ultrasonido, ¿no? Y ese calor va a producir que se necrose alrededor de la sonda, ¿no? Y alrededor de la sonda se va a producir necrosis, va a permitir un túnel que permita que el paciente pueda miccionar. ¿Cuánto tiempo le dura eso? Un año. Un año. Entonces, hasta que el paciente pueda, de repente, operarse otra vez, ¿no? Otra posibilidad es colocar stents temporales, que son como una espiral que se coloca en la uretra para rechazar la glándula de la próstata de un costado. Y entonces, eso realmente permite que el despeje de la uretra del problema obstructivo, ¿no? El problema es que es un cuerpo extraño y a veces las pacientes no soportan esto. Otra vez es colocar dilatadores de balón como una sonda foli que se coloca en la uretra, en la uretra prostática, ¿no? Y se infla el globo para rechazar la próstata a un costado. Pero eso también residúa frecuentemente. Y la otra posibilidad es colocar la etanol dentro del tejido prostático para producir necrosis del tejido y producir un túnel para que el paciente pueda meccionar. Son las formas mínimamente invasivas para aquellos pacientes que tienen que operarse, pero no pueden operarse. Entonces, vamos a ver unas preguntas. Dice, el agústico de la norma de próstata se hace esencialmente, obviamente, por la clínica. Cualquier enfermedad se hace por clínica, ¿ya? Todos los otros estudios son complementarios, como ecografía, citoscopía, todo eso. Entonces, la clínica es lo que manda el tacto rectal con los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos urinarios, ¿no? Bueno, la complicación más grave de la hiperplasia prostática, obviamente, la complicación más grave es el daño en el riñón. Acuerden que puede producir daño en la vejiga, con vejiga y luchas, con trabéculas, celdas, celdos y vertículos, pero también va a producir hidronefrosis bilateral con daño renal. ¿Está bien? Y esa es la complicación más grave. Entonces, puede haber hipertrofia vesical por músculo de trusor, puede haber divertículos, puede haber trabéculas y celdas, ¿no? Que es la vejiga y lucha. La retención urinaria puede causar una infección urinaria, pero la complicación más severa es el daño renal. Esa es la indicación por la cual tiene que operarse, de todas maneras. ¿Cuáles son los criterios que se generan como absoluto para la interacción quirúrgica de hiperplasia prostática? Excepto, aquí le falta excepto. Ya, excepto. Entonces, hematuria es indicación. Hematuria es indicación para operarse. Infección urinaria recurrente también es indicación para operarse. Por la curia y disuria son síntomas irritativos que la cual estarían dentro del score IPSS y si es que menos de... Acuérdenme que si tiene un score de 20 a 35 son síntomas severos. Entonces, entre comillas, también sería indicación para la cirugía, pero es una pregunta que realmente no está muy planteada, bien hecha, ¿no? O sea, dentro de los exámenes que le han dado. Lo único que nunca ocurre dentro de la próstata es reflujo vesicular renal. Quiere decir que la orina se va de la vejiga hacia el riñón. Eso no ocurre. Ya, entonces, reflujo vesicular renal no ocurre dentro de la próstata. Entonces, es la única respuesta. Estas son indicaciones. Hematuria, infección urinaria, cálculos producidos por la próstata, daño renal, son indicaciones para operarse. En la hiperplasia prostática, las molestias urinarias están relacionadas con... Cuando vemos la próstata, la próstata crece, puede crecer desde afuera como puede crecer desde la luz de la uretra y producir obstrucciones de salir de la orina. Entonces, aquí lo importante es cuánto la próstata crece desde la luz de la uretra producir obstrucción. Mientras más obstrucción, más severidad en la enfermedad. Ya, entonces, cuando tenemos la pregunta, dice, ¿son factores subjetivos? Eso no es... no tiene nada que ver porque es real. El paciente tiene... se levanta cinco veces en la noche. Eso es algo objetivo. El crecimiento de la próstata es una respuesta parcial porque la próstata puede crecer desde afuera y no producir ninguna molestia. Entonces, no depende tanto del crecimiento, sino hacia dónde crezca. Infección agregada, los pacientes pueden tener HBP, hiperplasia y no tener infección urinaria. Y tener síntomas irritativos y obstrucciones urinarios. Entonces, la infección urinaria no tiene nada que ver con los síntomas de la glándula prostática. Inflamación vesical, igual que la infección urinaria, no tiene nada que ver con los síntomas. Aquí, los síntomas están dados por la obstrucción de la salida de la orina. La próstata se mete a la uretra y produce los síntomas irritativos y obstrucciones urinarios. La respuesta es... La adenoma de próstata se origina, ya saben, en la zona de transición y la zona del cáncer se origina en la zona periférica. De acuerdo con la infección magnil, la zona periférica es justicia del 70% de la glándula prostática, ¿no? Y la zona de transición es la que origina HBP. Y ahora vamos a hablar de incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es cuando se nos escapa la orina, ¿no? Es la incontinencia involuntaria. Entonces, cuando tenemos la incontinencia urinaria, aumenta con los años. Mientras más edad, aumenta la incontinencia urinaria. El factor de riesgo para incontinencia urinaria, el factor más importante, es la edad del paciente. Mientras más edad, hay mayor incidencia de incontinencia urinaria. El sexo, el promenio de incontinencia más en mujeres que los hombres. Hay más incontinencia en las mujeres que los hombres. El parto, las multigestas. La multigestas es un factor de riesgo para incontinencia urinaria, especialmente partos vaginales. La menospausia en las mujeres es un factor importante. La falta de estrógenos también es un factor importante. Porque la falta de estrógenos, generalmente produce una debilidad del piso pélvico. La falta de estrógenos, una debilidad del piso pélvico. Y normalmente cuando nosotros, las mujeres tienen el piso pélvico, van a encontrar un ángulo. Este ángulo que vemos acá, la uretra no cae en forma perpendicular, sino cae en forma oblicua. Ese ángulo se llama el ángulo beta. Ese ángulo beta normalmente es de 110 grados. Y ese ángulo claramente permite la continencia en la mujer. Cuando se pierde este ángulo, por la falta de estrógenos, ocurre que este ángulo se pierde y la uretra empieza a caer en forma perpendicular a la vejiga. Entonces, eso hace que los esfínteres tengan menor resistencia. Entonces, cuando nosotros tenemos pérdida de ese ángulo, ángulo retrovisical, que es ángulo beta, que es de 110 grados, entonces la uretra cae en forma perpendicular y todo el contenido de la vejiga, de la orina, cae directamente a su uretra, produciendo menor resistencia a la uretra a la salida de la orina. Entonces, este ángulo es importante, el ángulo retrovisical. Y eso depende claramente del elemento de soporte, es decir, el músculo iscopubiano, los músculos pélvicos, que depende de los estrógenos. Entonces, cuando la mujer llega a la menospausia, falta de estrógenos, y se pierde ese ángulo retrovisical, y eso hace que muchas veces se pierda ese ángulo y cuando tose, se escapa de la orina, incontinencia de esfuerzo. Y la obesidad también es un factor de riesgo. Mientras más obesidad, mayor riesgo de incontinencia urinario. Ahora vamos a ver cómo se produce el mecanismo del amaneamiento de la orina y evacuación de la orina. Entonces, nosotros, cuando nosotros vemos la vejiga, la vejiga tiene un arco reflejo con el sistema parasimpático. Entonces, vemos que la vejiga se contrae, y se contrae con el parasimpático, y el parasimpático se encuentra en S2-S4. Hay un arco reflejo entre la vejiga y la zona medular. Y todo está innervado por el sistema parasimpático. La vejiga, normalmente sabemos que dentro de la vejiga, también, debajo de la vejiga está el efínter externo, el efínter externo y el efínter interno. El efínter externo está innervado por el nervio pudendo, que también se origina en S2-S4. Y está innervado por un efínter estriado, que quiere decir que, porque es voluntario. El efínter interno, se encuentra donde está la uretra prostática, se encuentra, más que todo, el efínter interno, que está innervado por el sistema simpático, que se encuentra T10-L2. Entonces, eso realmente controla el efínter interno. Ahora, la vejiga, normalmente, no es una bolsa de 500. La vejiga es una bolsa de 150. Como la vejiga es una bolsa de 150, entonces, si la bolsa se llena con 150 de orina, debería omiccionar al paciente. Entonces, como la orina, la bolsa de la vejiga es de 150, la primera sensación de omicción debe ser a los 150. Entonces, ¿qué cosa inhibe que la vejiga no se contraiga? A nivel central. A nivel central, a nivel de los ganglos basales, donde está el sistema extra-pirimidal, hay un nervio del sistema extra-pirimidal que va hacia la vejiga, hacia el sistema parasimpático, para inhibir la contracción de la vejiga. Es un nervio espinotalámico. Entonces, este nervio espinotalámico va hacia el S2-C4, inhibe que la vejiga se contraiga con 150 para permitir que realmente almacene la mayor cantidad de orina posible con 500. Son los centros inhibidores de la contracción de la vejiga, que se encuentran a nivel extra-pirimidal. Luego, ¿qué va a pasar cuando un paciente tiene Parkinson? Cuando un paciente tiene Parkinson, tiene una lesión a este nivel, donde están los ganglos basales, donde está el sistema extra-pirimidal. Al tener esa lesión, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a haber centro inhibidor de la contracción de la vejiga. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la vejiga se va a contraer con 150, 150, 150. Y entonces, los pacientes que tienen Parkinson, van a orinar con 150, y van a tener poliquiria, nicturia, urgencia, no por la glándula prostática, sino por el Parkinson. Y cuando la vejiga se contraiga a cada momento, eso se llama vejiga hiperactiva. Y cuando la vejiga hiperactiva es una causa neurológica, se llama vejiga hiperactiva de tipo hiperreflexica. Y cuando la vejiga hiperactiva es una causa no neurológica, es una vejiga hiperactiva de tipo inestable. Entonces, tenemos el centro inhibidor, la contracción de la vejiga, que está a nivel extra-pirimidal. A nivel de la protuberancia, de donde está la protuberancia, realmente vamos a encontrar un núcleo que se llama el núcleo de Barrington. El núcleo de Barrington permite la coordinación de la vejiga con los filtres. Entonces, cuando la vejiga se contrae, los esfínteres se tienen que relajar. Y cuando la vejiga está almacenando la orina, los esfínteres se tienen que contraer. Eso está a nivel de la protuberancia, a nivel del núcleo de Barrington, y eso permite la coordinación de la vejiga y el esfínter. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Si nosotros tenemos una lesión de la columna vertebral a nivel de DSL2, la pregunta es, ¿el paciente va a mixionar? La respuesta es sí. El paciente va a mixionar porque la lesión está en nivel DSL2 y hay un arco reflejo entre la vejiga y el esfínter. La vejiga y el esfínter. Entonces, ¿qué patologías puede ocurrir con este paciente? Va a orinar, el paciente va a orinar con 150, 150, 150, porque no va a haber el centro inhibidor de la contracción de la vejiga. Entonces, el paciente va a orinar cada 150 veces, cada 150 centímetros cúbicos, y va a ser una vejiga hiperactiva. Esa es una patología que puede ocasionar cuando el paciente tiene una lesión de la vertebral medular en el TDSL2. La respuesta es, sí va a mixionar, pero va a mixionar a cada momento. Va a ser una vejiga hiperactiva. ¿Y qué otra cosa puede ocurrir acá? Que el paciente puede tener retención de orina. ¿Y por qué podría tener retención de orina? Porque como está la lesión en nivel de TDSL2, el centro del núcleo de barrington que está en la perturansia no está coordinando bien la contracción de la vejiga con los esfínteres. Entonces, cuando la vejiga se contrae, el esfínter también se puede contraer. ¿Y qué puede producir? Retención de orina. ¿Ya? Y todo esto por la fisiopatología que tiene el tracto urinario. Entonces, ese es el mecanismo por el cual nosotros mixionamos y almacenamos la orina. Entonces, a nivel de la vejiga, encontramos restores colinérgicos que contraen la vejiga, restores beta-anérgicos que se encuentran en el techo de la vejiga y los restores aereanérgicos que se encuentran a nivel del esfíntero interno para formar el esfíntero interno. Entonces, la vejiga, cuando se contrae, se tiene que contraer con el sistema colinérgico, el beta-anérgico se tiene que relajar y el esfíntero interno se tiene que relajar también, igual que el esfíntero externo. Cuando nosotros vemos cómo permitimos la continencia de la orina, depende del músculo liso que se encuentra en el esfíntero interno, del músculo estriado que se encuentra en el esfíntero externo y la cooptación de la mucosa quiere decir que la mucosa uretral se tiene que cerrar empujado por los esfínteros internos y externos de la mucosa uretral. Entonces, eso nos permite la continencia de la orina. Entonces, este es el mecanismo por el cual la presión de la vejiga, miren, la presión de la vejiga es 0 a 10 y cuando la vejiga se contrae ya empieza a elevarse la presión de 60 a 80 centímetros para vencer los esfínteres. ¿Ya? Ese es cómo se controla los esfínteres. Entonces, cuando vemos la patología del hombre, el hombre, tenemos la vejiga acá y aquí tenemos la uretra prostática que está formando el esfínter interno y debajo del esfínter interno encontramos la uretra membranosa que forma el esfínter externo. El esfínter externo innervado por el esfínter por neuro pudendo y el esfínter interno innervado por el sistema simpático. En la mujer no encontramos la uretra prostática y la uretra membranosa. Entonces, ¿qué ocurre? Se supone que dos tercios proximales de la uretra está formando el esfínter interno y el tercio distal está formando el esfínter externo. ¿Ya? Esa es la anatomía de la mujer. Acuerda que la uretra de la mujer solamente mide 3 a 5 centímetros y la uretra del hombre mide 16 a 20 centímetros. En la mujer es importante el ángulo uretrovesical porque ese ángulo uretrovesical permite resistencia de la salida de la orina. Cuando se pierde este ángulo uretrovesical se escapa la orina cuando el paciente tose. Cuando tose, se escapa, hace esfuerzo y eso hace que la uretra sea móvil y eso se llama la hipermovilidad uretral. ¿Ya? Porque los elementos sostienen la pelvis del músculo psiquiocubianos que realmente se han perdido y eso está haciendo que la uretra se gire como un péndulo. Entonces vamos a tener diferentes grados de incontinencia urinaria. Entonces el primer tipo de incontinencia va a ser incontinencia de esfuerzo cuando el paciente tose se escapa a la orina. Cuando tose se escapa a la orina. La incontinencia urgencia es cuando el paciente tiene que ir corriendo al baño y antes de llegar al baño se escapa a la orina. Y eso ocurre cuando existe hiperactividad de la vejiga. Vejiga hiperactiva. O sea, la vejiga se contrae con 150 a 200. ¿Ya? Y entonces no le da tiempo para el paciente llegar al baño y se escapa a la orina. Incontinencia por rozamiento es cuando la vejiga está tan llena y aumenta la presión de la vejiga tanto que vence la presión de los esfínteres y se nos escapa a la orina. Es cuando el paciente tiene globo vesical y se empieza a escapar a la orina. La incontinencia total es cuando el paciente tiene un daño al esfínter, un daño al esfínter interno principalmente cuando se ha hecho una cirugía o se ha hecho radiación o cuando el paciente tiene una comunicación de la vejiga con la vagina, por ejemplo. Si tiene una comunicación de la vejiga con la vagina, todo se escapa y esa es la incontinencia total. La incontinencia funcional es cuando el paciente tiene por ejemplo Alzheimer o demencia senil y el paciente que tiene demencia senil o Alzheimer no le interesa dónde orinar. Si está en el cine y tiene ganas de orinar, orina y moja toda su ropa. Si está almorzando y tiene ganas de orinar, orina y moja toda su ropa. Entonces al final la familia que hace, lo único que hace es colocarle pañales. Igual que la incontinencia de esfuerzo, igual que la incontinencia de desferrosamiento. Entonces al final es como si fuera un incontinente y por eso se llama funcional. No quiere decir que el paciente tenga un daño en la vejiga, un daño a los esfínteres, sino el paciente orina donde quiere y al final está usando pañales. Y la incontinencia mixta es la unión del esfuerzo y la urgencia. Es la urgencia y el esfuerzo. ¿Por qué de esas dos? Porque es la patología más frecuente que ocurre en las mujeres. Entonces, de acuerdo al tipo de lesión vamos a tener diferentes grados de incontinencia, diferentes tipos de incontinencia. Vamos a ver la vejiga. Cuando la vejiga está dañada, tiene un problema en la vejiga, el paciente puede tener una vejiga hiperactiva. Por ejemplo, el paciente que tiene Parkinson. Y cuando el paciente tiene Parkinson va a tener una vejiga hiperactiva de tipo hiperreflexica que se contrae con 150, 150, 150. Entonces, si el paciente se contrae con 150, 150, a veces no le da tiempo para orinar, llegar al baño y entonces, ¿qué va a ocurrir? La incontinencia por urgencia. Igual lo va a ocurrir con pacientes que tienen vejiga inestable. ¿Quiénes tienen vejiga inestable? Por ejemplo, los pacientes que tienen próstata. Los pacientes que tienen próstata, la vejiga trata de contraerse a cada momento para tratar de expulsar la orina que está quedando dentro de la vejiga. Y entonces, va a tener una vejiga hiperactiva de tipo inestable, por ejemplo, por el caso de próstata. Y que va a producir incontinencia de urgencia. No le da tiempo a llegar al baño y ya se escapó la orina. Si se pierde pérdida de elasticidad en la vejiga, es como el paciente que tiene tuberculosis, pierde la compliance, entonces, ¿qué va a ocurrir? La vejiga no va a poder estirarse y al no poder estirarse, entonces, no va a dar tiempo al paciente a llegar al baño y que va a producir incontinencia de urgencia. Si hay pérdida de capacidad la vejiga, por ejemplo, la vejiga tiene 20 centímetros, 30 centímetros de capacidad, obviamente, eso va a hacer que el paciente tenga que ir corriendo al baño y le va a dar incontinencia de urgencia. ¿Qué va a pasar si la vejiga no se contrae? Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que son diabéticos tienen vejiga neurogénica si la vejiga no se contrae. ¿Por qué? Porque si produce una neuropatía periférica que produce una alteración en la célula de Schwann que produce mielina. No se produce mielina y no se produce un impulso estatatorio. Cuando hay un impulso estatatorio entonces la vejiga no se contrae. La vejiga no se contrae y entonces ¿qué va a ocurrir? La vejiga se llena, se llena, se llena tanto y el paciente no siente nada y entonces ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar esa vejiga a llenar de orina, aumenta la presión de la orina y vence la presión de los fínteres y ¿qué va a ocurrir? Incontinencia por rebosamiento. Si el paciente tiene una lesión de uretra, una uretra hipermóvil que quiere decir que es como un péndulo y entonces ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una incontinencia de esfuerzo porque cuando todo se escapa de la orina. Va a haber trauma, si hay un trauma o una cirugía que corta el nervio del fíntere interno entonces el paciente va a tener una incontinencia total. Si hay radiación en cáncer de próstata por ejemplo va a dañar el nervio que va al fíntere interno y va a producir una incontinencia total. Si tenemos un divertículo en la uretra que se mete en la uretra entonces va a producir obstrucción de salioína y eso ese divertículo construido de salioína va a producir globo y entonces va a producir incontinencia por rebosamiento. Si el paciente tiene un problema de demencia senil o Alzheimer entonces va a ser una causa no urinaria o enfermedad psiquiátrica si va a ser producir una incontinencia funcional. Entonces ¿de acuerdo? ¿Cuál es el orden que se compromete? Va a producir diferentes tipos de incontinencias. Y vamos a hablar más que todo de la evaluación de la incontinencia urinaria. La evaluación de la incontinencia urinaria principalmente es la incontinencia de esfuerzo. ¿Está bien? El esfuerzo. Y entonces la incontinencia de esfuerzo vamos a hablar primero de la prueba de QTIP es colocar un hisopo como esos hisopos que se colocan en el oído en la uretra y se ve cómo está el ángulo uretrovesical. Entonces decimos que el paciente tosa y al toser el hisopo se mueve. Si se mueve más de 30 grados incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Ya? Más de 30 grados. Es la prueba de QTIP. Colocar un hisopo en la uretra. La otra prueba es la prueba de Marshall-Boney. La prueba de Marshall-Boney es colocar al paciente en posición de litotomía y le decimos que tosa y al toser se escapa la orina. Entonces con dos dedos levantamos la uretra hacia arriba con dos dedos para tratar de reparar el ángulo uretrovesical que se ha perdido. Y le decimos que tosa y si no se escapa la orina la prueba de Marshall-Boney es positiva para incontinencia urinaria de esfuerzo. Bueno en medida de la reducción postmiccional la ecografía y la uretrocesografía nos sirven para medir el ángulo uretrovesical en la incontinencia de esfuerzo ¿no? Y la cual debe ser de 110 grados de 110 grados la ecografía y tanto la cistografía el ángulo uretrovesical. Y la urinamia claramente es la prueba quizás más importante ¿no? Que vamos a hablar después. La citoscopía claramente vemos la cooptación de la mucosa uretral. La citoscopía que es elementos rígidos y flexibles vemos la cooptación de la mucosa uretral y vemos como la mucosa de la uretra se cierra cuando el paciente tiene continencia y cuando el paciente está orinando como se abre ¿no? con el medio endoscópico. Si siempre está abierto entonces ese paciente tiene un daño del filter. Entonces es la citoscopía ¿no? Y la urinamia tiene cuatro partes. Una de las partes que hemos visto es la flujometría ¿no? La flujometría. Otra parte que hemos visto vamos a hablar ahora es la citometría citometría que es medir las presiones que ocurren dentro de la vejiga la electronefía que nos sirve para medir el esfínter externo el esfínter externo ¿no? de la uretra y el perfil de presión uretral nos evalúa el esfínter interno. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar con uno de ellos. La citometría nos mide la presión es vesicales. Entonces la presión vesical se mide con tres formas. Uno es colocar un catéter dentro de la parte vaginal o el recto colocar un catéter en la vejiga. La presión de la vejiga es la suma de dos presiones la presión abdominal más la presión del músculo de trusor. La presión vesical es la presión de la suma de dos presiones la presión abdominal más la presión del músculo de trusor. En una persona normal la presión vesical es igual a la presión del músculo de trusor porque la presión abdominal debe ser siempre cero. Cero. Entonces nadie puja para orinar. Uno realmente orina y orina espontáneamente. Pero si usted uno quiere estar apurado porque quiere orinar uno puja y saben que ven que el chorro sale más fuerte. ¿No es cierto? Entonces eso quiere decir que la presión vesical depende de la presión abdominal. Pero una omicción normal la presión abdominal debe ser cero. Debe ser cero. Entonces ¿qué va a pasar con estos estudios? La sistometría es colocar un catéter para medir la presión de la vejiga y un catéter en el ano o en la vagina para medir la presión abdominal. Entonces esa es la sistometría como se va llenando y entonces cuando nosotros hacemos la sistometría vemos la presión de la vejiga que es la suma de la presión del músculo de trusor más la presión rectal. ¿Está bien? Son las tres sumas. La presión vesical es la suma de la presión de trusor y la presión rectal que es la presión abdominal. Entonces con eso vamos a distinguir si el paciente tiene una incontinencia de esfuerzo o una incontinencia de urgencia. Estos picos que están viendo acá es la salida de la orina el escape de la orina de incontinencia de incontinencia. Entonces en la incontinencia de urgencia la presión vesical la presión vesical va a ser hemos dicho que la suma de la presión nominal más la presión del músculo de trusor. En la incontinencia de urgencia la presión nominal siempre es cero es cero y la contracción del trusor con el escape de la orina es la que da la presión vesical. Entonces aquí vemos que la presión la vejiga se contrae con 150 con 150 150 y se expanda la orina pero la presión nominal es cero. Cuando tenemos incontinencia de esfuerzo la presión del músculo de trusor es cero la vejiga no se contrae sino el paciente tose y al toser está aumentando la presión de abdomen que es esto la presión vaginal que es la presión nominal y al toser se nos escapa la orina. Entonces cuando tenemos incontinencia de esfuerzo la presión abdominal es la que hace que se nos escape la orina la vejiga no se contrae porque la vejiga es la presión es cero y eso nos evalúa más que todo la incontinencia de esfuerzo si nosotros tenemos hemos visto la presión incontinencia lunaria de esfuerzo y de urgencia si queremos evaluar el efínter externo hacemos la electromiografía la electromiografía es colocar un catéter unos chupones en el ano unos chupones en el ano y eso nos evalúa el efínter externo y si nosotros colocamos evaluamos el efínter interno evaluamos colocando un catéter donde está la uretra prostática y nos mide la presión del efínter interno y eso nos evalúa el perfil de presión uretral entonces tenemos la sistometría que hemos visto ya que es medir el volumen y presión de la vejiga la flujometría que hemos visto en próstata el perfil de presión uretral que sirve para evaluar la presión del efínter interno la electromiografía que sirve para evaluar la presión del efínter externo colocando unos chupones en el ano porque el ano está enervado por el nervio pudendo el efínter externo y entonces la evaluación del ano nos va a evaluar el efínter externo de las vías urinarias porque ambos lados están enervados por el nervio pudendo entonces estos son los grados de incontinencia de esfuerzo mientras menos grado es porque cuando tose grado 1 es cuando el paciente hace un gran esfuerzo y se escapa la orina y grado 3 es cuando un pequeño esfuerzo ya se escapa la orina el tratamiento va a ser la causa depende de la causa de incontinencia ya depende de la causa de incontinencia vamos a hablar de los dos médicos si el paciente tiene una vejiga hiperactiva o inestable o hiperreflexica sabemos que la vejiga se contrae a cada momento entonces la vejiga se contrae con el sistema parasimpático y entonces tenemos que dar medicamentos anticolinérgicos ¿qué medicamentos usamos? la oxibutina la tolterodina la sobrefenafina el bladuril con el flavoxato es lo que ustedes han escuchado como oxibutina que es el rtven la tolterodina que es el detrusitol el flavoxato que es el bladuril y también se puede usar antidepresivos como la hipramina la clomipramina el vesicare que es la solifenacina cuando tenemos una lesión del esfínter y el paciente tiene una lesión del esfínter que se gotea 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 lo único que podemos hacer es darle medicamentos que sean simpáticos o mimétricos y como ¿qué medicamentos usamos? principalmente la sodiofedrina las mujeres podemos dar estrógenos para mejorar el fíntil interno y la fenilpropalamina pero más que todo usamos la sodiofedrina los ejercicios que se usan para el paciente que tiene incontinencia de esfuerzo es levantar los glúteos hacia arriba y subir y bajar y eso mejora los músculos hígocubianos para la incontinencia de esfuerzo ahora igual estos son medicamentos que usamos para la acción de los la incontinencia los anticoninergios como la oxibutidina la tateroína la salifenacina los antipensivos que actúan como anticolinérgicos la toxina botilínica que se coloca inyecciones en la vejiga para inhibir la contracción de la vejiga igual que las arrugas y para el esfínter interno damos medicamentos alfabimétricos como la sodiofedrina la efedrina y la fenil propalemina para el tratamiento quirúrgico más que todo principalmente es para la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de esfuerzo tratamos de reparar el ángulo retrovesical una de las pruebas es la cirugía abierta o en marcha en maquete que la cual es coloca un punto que una ligamento cúper con la fase endopélvica para levantar el ángulo retrovesical es la cirugía de marcha en maquete y burge pero también podemos colocar slings vaginales para levantar el ángulo retrovesical con unas mallas que colocamos para evitar la incontinencia de un área de esfuerzo esos slings o esas mallas entonces esos son los slings también colocamos inyecciones intrauretrales en la uretra al costal uretra para colocar colágeno y ese colágeno nos hace similar a la glándula prostática y incontinencia de un área de esfuerzo entonces eso hace que el paciente tenga cierta resistencia porque creamos una próstata en la mujer con colágeno entonces eso crea más resistencia para que no se escape la orina la cual es algo transitorio tiene un año dos años de duración y el finte artificial es esto cuando nosotros tenemos un daño del finte interno entonces el paciente queda incontinente por vida entonces que hacemos colocamos el finte artificial que tiene tres componentes unos cilindros que rodean la uretra unos cilindros que rodean la uretra una bomba y un reservorio entonces cuando el paciente quiere orinar lo que hace es apresta la bomba y el agua que está en los cilindros se mete al reservorio y desinfla los cilindros y el paciente emisiona cuando ya el paciente terminó de orinar aprieta otra vez la bomba y entonces que se coloca en los labios en la mujer y en los hombres se coloca el escroto donde está el testículo aprieta la bomba y cuando ya termina de orinar hace que el agua del reservorio se meta en los cilindros y llena esos cilindros que aplastan la uretra para que no se escapa de la orina y eso es cuando el paciente tiene una incontinencia total por daño del finte y eso es lo único que le queda al paciente cuando se daña el finte cuando el paciente tiene un tratamiento quirúrgico de la cual tiene una microvejiga que tiene una capacidad disminuida de la vejiga entonces aumenta la vejiga con intestino como hemos visto en tuberculosis y eso es para tratar de reparar las vejigas pequeñas que producen incontinencia de urgencia haciendo la ampliación vesical vamos a dar algunas preguntas la causa más frecuente de incontinencia urinario de esfuerzo obviamente se pierde el ángulo retrovesical y es la recasión del piso pélvico el resto son factores de riesgo obesidad tumor uterino parto distóxico todo eso son factores de riesgo que va a pasar si yo le quito la inoculación a la vejiga si le quito la inoculación a la vejiga que va a ocurrir con el paciente hace luego la vejiga no se contrae y hace incontinencia de qué tipo rebosamiento ya entonces eso sería por rebosamiento y el resto son factores de riesgo para incontinencia de esfuerzo pero no son la causa la causa es la reacción del piso pélvico que pierde el ángulo retrovesical y el paciente pierde el ángulo retro que hace que el paciente se escape de la orina ¿cuáles son los fármacos de elección para la vejiga hiperactiva es una vejiga que cada rato se contrae ¿no es cierto? antes de los 500 centímetros ya se está contrayendo entonces tenemos que dar medicamentos anticolinérgicos anticolinérgicos no tiene nada que ver con el sistema delinérgico ni conígico ni antiinflamatores ni ser serotoninérgicos ¿no? el tratamiento son anticolinérgicos como oxibutina la tolterodina la solifenacina ¿no? o antipresivos estericíclicos ya saben que la vejiga hiperactiva puede ser los tipos inestable hiperreflexica inestable cuando no hay una causa neurológica y hiperreflexica cuando no hay una causa neurológica ¿no? en el tracto inferior no saben cómo funciona la vejiga se contrae pero también existe la relación con el sistema adrenérgico que es a través de los restores beta ¿cuáles siguientes patologías cursan con capacidad vesical aumentada? cualquier infección y cualquier cirugía disminuye el tamaño de la vejiga cualquier cirugía y cualquier infección como en tu corculosis por ejemplo disminuye el tamaño de la vejiga ¿está bien? entonces cirugía post quirúrgica obviamente disminuye el tamaño infecciones vesicales también disminuye el tamaño ¿qué cosa es distinto interseal? distinto interseal son anticuerpos contra la misma vejiga son anticuerpos cuando usted cuando usted le quitan la sonda a un paciente a veces dice que se escapa la orilla y tiene incontinencia entonces porque la vejiga cuando la vejiga tiene una sonda entonces la vejiga ya se contrae con 150 150 150 entonces ¿qué va a ocurrir? va a ocurrir que va a tener menor capacidad inicialmente entonces va a no aumentar sino va a disminuir si a un paciente le dejan con sonda durante años y años y años van a ver que la vejiga se vuelve cada vez más pequeña porque no se estira entonces eso va a producir lo contrario la única causa que puede producir una vejiga aumentada es la vejiga neurogénica pero el término vejiga neurogénica es incontinencia o retención cualquier de los casos la única que produce aumento sería la retención como por ejemplo los pacientes que son diabéticos que tienen una vejiga neurogénica que tiene una tiene una neopatía periférica que hace que la vejiga tenga globo y eso hace que cada vez se extienda más la vejiga y el paciente no siente nada y eso aumenta la capacidad de la vejiga esa es la vejiga normal aumentada de un paciente el diagnóstico reflujo vesico-reteral se establece tenemos que mostrar con una prueba que demuestre que la orina se va de la vejiga hacia el riñón la orina se va de la vejiga hacia el riñón y la única prueba que usamos es la cistografía la cistografía la cistografía evita la demuestra reflujo reflujo es cuando el túnel aquí hay una vejiga este es el uéter y el uéter tiene que tener un túnel es un mucoso cuando la orina se empieza a llenar entonces esa orina empieza a aplastar ese túnel es un mucoso impidiendo que la orina se vaya a ese riñón cuando nosotros tenemos un mal implante de ese uéter como en los niños entonces ocurre infecciones urinarias y la infección urinaria en los niños la causa más frecuente es reflujo vesico-reteral ya en los niños en los casos de adultos una causa de reflujo es tuberculosis la falta de tu uéter es un mucoso la forma de mostrarlo es con la cistografía para mostrar que la orina se va de la vejiga por ejemplo en este caso este paciente tiene tuberculosis tiene una microvejiga se ha llenado con contraste de la vejiga y miren cómo se ve el uéter reflujo vesico-reteral el uéter no debe huerse cuando se llena la vejiga entonces vemos alternativas y la alternativa la urografía es llenar contraste por la vena y va del riñón hacia la vejiga el contraste va del riñón hacia la vejiga no de la vejiga hacia el riñón entonces eso nunca va a demostrar eso la ecografía tomografía y la artografía menos la ecografía solamente va a ver si el paciente tiene hidrorefrosis igual que la tomografía nunca va a demostrar que la orina se va de la vejiga a ese riñón la única prueba es la cistografía la presencia de varicocele de grado 2 y 3 en el lado izquierdo es operada para evitar que cuando tenemos varicocele vemos las venas tortuosas en la voz escrotal esas venas tortuosas son debidas más que todo porque el lado izquierdo que varicocele ocurre un 99% del lado izquierdo desemboca la vena espermática en la vena renal y el lado derecho que no ocurre el varicocele desemboca en la vena cava entonces existe un mejor retorno venoso en el lado derecho contra el lado izquierdo se retorna en la vena renal en el lado izquierdo la vena espermática desemboca en forma perpendicular y en el lado derecho desemboca en forma oblicua entonces permite un mejor drenaje esas son las dos las dos cosas más importantes que puede ocurrir más que todo porque ocurre el lado izquierdo y en el lado izquierdo también ocurre una el síndrome lo que se llama el síndrome Nucraket el síndrome Nucraket es la compresión de la arteria mesiteca superior con la aorta sobre la vena renal y entonces al comprimir la vena renal entonces hay menor retorno venoso de la vena espermática y produce el varicocele entonces este varicocele va a producir un aumento en la temperatura en la bolsa escrotal y al aumentar la temperatura produce una alteración de la fertilidad ¿qué alteración de la fertilidad se ha visto? una disminución de la motilidad de espartozoides ahora ¿por qué ocurre la disminución en la motilidad de espartozoides? porque se cree que existen anticuerpos contra los espartozoides acuerden que los espartozoides tienen 23 cromosomas y es un cuerpo extraño para nuestro organismo entonces para protegernos contra ese cuerpo extraño la capa albuginia que hemos visto que rodea el testículo evita que los espartozoides tengan contacto con el torrente sanguíneo cuando existe el varicocele ese varicocele produce grietas en esta capa albuginia que permita que puedan tener contacto la sangre con los espartozoides y produzca anticuerpos contra esos espartozoides y produce una disminución de la motilidad de los espartozoides entonces eso va a producir la alteración de fertilidad en los pacientes entonces la respuesta es alteración enfermática porque el varicocele no produce dolor no produce dolor no produce alteraciones sexuales porque produce el varicocele alteración en las espartogonias no en las células de Leydig la célula de Leydig no se altera con el varicocele no produce cáncer y tampoco produce alteración psicológica porque solamente produce esto nada más como unas varices en las piernas en las varices en las piernas pero en la voz escrotal entonces lo que altera es la alteración de la motilidad de los protozoides producir una alteración de infertilidad la pregunta dice ¿cuál es la siguiente enfermedad que está asociada frecuentemente con pirapismo? pirapismo es esto el paciente tiene una inyección dolorosa porque que dura más de 4 horas ya más de 4 horas es el pirapismo y ¿por qué es dolorosa? porque el cuerpo cavernoso se empieza a llenar de sangre venosa de sangre venosa y eso produce isquemia ¿ya? entonces el pirapismo es una reacción permanente dolorosa en el tacto que no tiene sin ningún tipo de estímulo normalmente hay causas idiopáticas y causas secundarias las causas secundarias idiopáticas son 50% cada uno ¿ya? y dentro de las causas secundarias normalmente las causas secundarias pueden ser varias causas como problemas matológicos como problemas neurológicos o problemas de cáncer de cáncer ¿no? entonces pero la causa más importante es la causa hematológica dentro de la causa hematológica vamos a encontrar la anemia falciforme que ocurre un 63% el pirapismo especialmente la raza negra ¿ya? la anemia falciforme entonces la causa más frecuente es la anemia falciforme todo eso puede originar la enfermedad de diabetes mieloma múltiple puede producir pirapismo pero la causa más importante es la anemia falciforme el baricocelio al lado derecho puede ser producido por hemos dicho que el baricocelio ocurre 99% del lado izquierdo entonces eso ocurre ¿por qué? porque existe desbloque en forma perpendicular desbloque a la vena renal y porque ocurre el síndrome Nucrake que quiere decir que la arteria mesistega superior con la aorta comprime la vena renal ¿no? el lado derecho realmente no debe ocurrir baricocelio ¿qué cosa puede producir que ocurra baricocelio al lado derecho? que haya algo que comprima la vena espermática del lado derecho ¿y qué cosa puede comprimir el lado derecho? un tumor recto peritoneal todas estas son indicaciones de toda la esencia de válvulas compresión de la arteria mesistérica superior y la aorta que haciendo el síndrome Nucrake que desbloque en forma perpendicular los vasos espermáticos a la vena renal ¿no? estos todos son del lado izquierdo todos son del lado izquierdo lo único que puede originar el lado derecho es un tumor retroperitoneal que comprime la vena espermática del lado derecho el recién nacido el hidrocele recién nacido es producido por cuando tenemos hidrocele es líquido alrededor del testículo ese es el testículo y se forma líquido alrededor del testículo entre la capa vaginal y la capa aguginio entre la capa vaginal y la capa aguginia del testículo va a originar hidrocele cuando tenemos hidrocele infantil hemos dicho que el testículo se origina en cavidad abdominal a nivel de los riñones y va descendiendo poco a poco hasta llegar a la bolsa escrotal para que llegue a la bolsa escrotal tiene que pasar por un canal que se llama el canal peritoneo vaginal y cuando normalmente ese presente conducto peritoneo vaginal seguramente debe desaparecer al nacimiento si ese conducto peritoneo vaginal persiste se llama va a producir que el intestino se meta dentro de la bolsa escrotal cuando el conducto es grande pero cuando el conducto es pequeño puntiforme solamente va a meter líquido entonces se va a formular el hidrocele infantil la causa hidrocele infantil es la persistente conducta peritoneo vaginal que comunica la cavidad abdominal con el escroto y entonces la causa el hidrocele la perdita conducta peritoneo vaginal es la causa del hidrocele recién nacido no tiene nada que ver la genesia no tiene que ver los golpes no tiene nada que ver la captorquidia y los quistes son estos son quistes encima del testículo son agua encima un quiste líquido alrededor del testículo y no tiene nada que ver con la con la con hidrocele son quistes separados que no tienen nada que ver con hidrocele La bacteria sintomática se caracteriza por Acuerden que en la bacteria sintomática el paciente no tiene síntomas Y el paciente tiene cultivo positivo Entonces más de 10 a las 5 unidades formales de colonias con 2 cultivos Normalmente estos pacientes no deben tratarse Y saben que en casos deben tratarse de niños menos de 8 años y mujeres embarazadas Porque esos dos casos aumenta el riesgo de ITU clínicas El paciente pueda tener infección urinaria clínica en esos pacientes En el resto de casos si una paciente joven de 20 años no tiene un factor de riesgo Y tiene bacteria sintomática no tiene por qué tratarse Solamente deben tratarse mujeres embarazadas y niños en forma normal Casos especiales con pacientes que tienen HIV, que tengan diabetes Bueno son casos especiales que deben tratarse Con pacientes que se van a operar Pero solamente niños y mujeres gestantes en casos normales deberían tratarse Por ejemplo un anciano que tenga bacteria sintomática no debería tratarse Entonces obviamente bacteria sintomática el paciente no tiene síntomas Entonces la alternativa A es falsa porque tiene síntomas La alternativa B también es falsa porque tiene síntomas La alternativa D, pus sin gérmenes es falsa porque tiene que haber gérmenes Más de 10 a las 5 unidades formales de colonias Y hidrolofrosis no tiene nada que ver con la bacteria sintomática La respuesta sería la respuesta C Más de 10 a las 5 unidades formales de colonias con pacientes asintomáticos ¿Cuál es la causa del reflujo vesico-lateral? Obviamente el problema es debilidad trigono vesical y la muscula vesical O sea realmente es ese túnel submucoso que no se forma Trígono es el espacio que se encuentra entre los dos meatos ureterales y la uretra Eso se llama trigono vesical Entre meato, meato y uretra eso es un triángulo que se llama trigono vesical Entonces ahí es donde está el trigono vesical y está el túnel submucoso Cuando ese túnel submucoso debilita como en el caso de tuberculosis Entonces se forma el reflujo vesico-lateral Uretra ectópico es esto Cuando ureter se enfoca en otro sitio Diferente al meato uretral normal Entonces este es el trigono Este es un meato, el otro meato y el de uretra Trígono vesical Cuando se enfoca por fuera de ese trigono Se llama uretra ectópico Y eso no tiene nada que ver con reflujo vesico-lateral Infección urinaria es consecuencia de reflujo No es causa Entonces la infección urinaria es la causa más frecuente de infección urinaria en los niños Es el reflujo vesico-lateral Es la consecuencia de reflujo Duplicación ureteral es esto Cuando tenemos dos ureteres Dos ureteres que puede ser completo cuando se enfoca en la vejiga O incompleto cuando O bífido cuando se enfoca, se forma como una y Entonces esto no produce reflujo No tiene nada que ver con reflujo Y estenose el cuello vesical es esto O sea, cuando se estenose el cuello Y eso es realmente por cirugías Y eso no ocasiona reflujo La única que ocasiona reflujo Es el mal reimplante del ureter en la vejiga Con debilidad del tribuno y musculatura uletral Mediificación del riñón Fundamentalmente Cuando vemos el riñón El riñón se encuentra entre T10 a L2 T10 a L2 La posición del riñón está a ese nivel Gracias a que el riñón está rodeado de una grasa Rodeado de una grasa Tiene un pedículo renal Y tiene una fase endopélvica Una fascia que se llama la fase de Zuckerland Y la fase de Gerota Esa fase de Gerota y fase de Zuckerland Con la grasa y el pedículo renal Sujeta el riñón a ese espacio T10 a L2 Entonces esos son los elementos de aplicación del riñón Entonces cuando vemos las alternativas El ureter no tiene nada que ver con La aplicación del riñón Porque el ureter es como un tallarín Que está flotando ¿Está bien? El ureter nunca va a tener Ninguna relación con la aplicación renal Entonces todo lo que diga ureter Lo tachan No es Entonces el pedículo renal sí es Y lo que es la fase Zuckerland Y la fase de Gerota Es el ligamento vertebral orsal ¿No? Y es el pedículo renal Ureter no es Ureter no es Ureter no es Y lo único que podrían saber es ¿Qué cosa es el ligamento vertebral medular Y qué cosa es vertebral orsal? El vertebral orsal es la fase Zuckerland Y la fase Gerota De Zuckerland Está acá De Zuckerland y la fase prorrenal De Gerota Esos son los elementos que fijan La grasa prorrenal A T10 L2 El mecanismo que permite Una aplicación urinaria La migración de uropatógenos A la pelvis renal O sea quiere decir El mecanismo por los cuales Asciende una bacteria Del tracto unido superior La infección urinaria 90% de la infección urinaria Es por vía canicular ascendente Ascendente Es lo contrario a la tuberculosis Que es por vía descendente Entonces la bacteria migra Por vía ascendente Por la uretra Hacia la vejiga Y la vejiga hacia el riñón Ahora ¿Cómo migra esa bacteria? Esta bacteria tiene una estructura Que son como pelos Esos pelos Se llaman pilis Adhesinas O fimbrias Pilis Fimbrias O adhesinas Hay más de 100 tipos De fimbrias Pilis o adhesinas Pero lo más importante Son la de tipo P Que originan piel o nefritis Y la de tipo 1 Que originan cistitis Entonces esas fimbrias Entonces esas fimbrias Pilis o adhesinas Se adosan al urotelio Y van ascendiendo Por vía canicular ascendente Hacia el urotelio Hacia el tracto unido superior Entonces la causa Es la elaboración de adhesinas Fimbrias o pilis Que produce el germen ¿No? Para la herencia No tiene que ver La cistitis No tiene que ver La uria Y a esos orgánicos No tiene que ver Las citoquinas Ni las musinas Es la elaboración de adhesinas Del germen Las fimbrias Pilis o adhesinas A lo cual Lo más importante Es el de tipo 1 Que origina cistitis Y el de tipo P Que origina piel o nefritis Paciente que La pregunta otra Pregunta 10 Dice Presiente que baja de peso Y presenta que En las mañanas No presenta molestias Pero en el transcurso del día Presenta dolor en el flanco derecho El que va en aumento Y se alivia Cuando se vuelve a echar Entonces tiene que ver Algo como una hernia ¿No es cierto? Cuando el paciente Está echado La hernia no aparece Y cuando está parado Se aparece Cuando vemos un absceso Obviamente un absceso Da fiebre Entonces no es el cuadro clínico Una infección urinaria Da síntomas irritativos Urinarios Y eso tampoco lo tiene el paciente Pio nefrosis También da fiebre Y malestar general Y eso no lo tiene el paciente Y tuberculosis Ya saben que da síntomas irritativos Urinarios Hematuria Y eso tampoco lo tiene el paciente Obviamente la única alternativa Que les queda es la tosis ¿Y por qué la tosis renal Produce esto? Porque la tosis El riñón Ocurre porque el riñón Se ha caído Debajo de T10L2 Se ha caído ¿Y por qué se ha caído? Porque los elementos Sosten del riñón Se han debilitado La grasa perrenal Se ha debilitado Porque muchas veces Esos pacientes Están desnutridos Han bajado de peso Y entonces De la metaflicación Se pierden Entonces cuando se baja el riñón Entonces ¿Qué pasa con los vasos renales? Los vasos renales se estiran Y al estirarse Los vasos renales Se adelgazan Y el calibre del vaso renal Se disminuye Y al disminuir el vaso renal Entonces ¿Qué ocurre con la vena renal? Entonces va a ocurrir Una disminución De la irrigación sanguínea Del riñón Produce isquemia Y produce dolor Cuando el paciente Se vuelve a echar El riñón regresa A T10L2 Y cuando regresa T10L2 Entonces El calibre del riñón De la arteria renal Vuelve a su volumen normal Y entonces Mejora la irrigación Del riñón Del pérdico renal Y esa es la causa Que alivia el dolor ¿Está bien? Entonces la única respuesta Es la tosis renal Paciente de 18 años Que después de 20 días De tener relaciones sexuales Presenta Surco de la malpropocencia Lesiones de las vesículas Ardor y prurito ¿Cuál es el deoxen más probable? Obviamente cuando tenemos Balanitis Tenemos el pene rojo ¿Está bien? Así Balanitis, pene rojo Eso es por infección Bacterial Y si es micótica También va a ocurrir eso No da vesículas El chancro blando Es cuando hay una úlcera Una úlcera Que produce Inflamación Y dolor Esa úlcera Y es producido Por hemófilos ucrei Es una úlcera El chancro duro Es producido por una úlcera Pero es una úlcera Producida por sífilis Que no duele Está en sífilis La única que produce Vesículas Es el herpes tipo 2 Herpes tipo 2 El herpes genital Y esto es condiloma Condiloma combinado ¿No? No